hoy te quiero hablar sobre el dólar digital es una cripto moneda un cripto activo que su valor es representativo a un dólar entonces vamos a ver qué tipo de que te trata y cómo vamos a poder invertir estos dólares digitales en nuestra cuenta de vainas para empezar tenemos muchos dólares digitales y su denominación lo podemos encontrar como usdt usdc o el busd singularmente todos son cripto monedas basadas en dólar en la relación uno a uno pero vamos a hablar más sobre el teter y que es el usdt y el busd que es el dólar que maneja vainas pues puedes averiguar sobre los otros más solo que yo te aconsejo que trabajes solo estos dos dólares ya sea usdt o busd puedes encontrar más información en coin market cap de estas cripto monedas que se basan en el dólar vale bien y vamos a hablar primero de el usdt o el dólar digital de teter entonces como veas mantiene su relación uno a uno en relación ambas el dólar y vemos que es una gráfica lineal trata de repuntar y fluctúa un poco pero es trata de mantenerse en un nivel de uno vale entonces este gráfico nos muestra básicamente datos importantes sobre el dólar digital que está respaldado pues en en dólares no podemos ver también aquí el volumen de las últimas 24 horas que es bastante y también vemos pues la relación que he tenido en el tiempo y pues que es tras de mantenerse fluctúa muy poco pero traté mantenerse vale y ahora vamos a ver el dólar de vainas que es el que nosotros también podemos comprar y te lo recomiendo que es el dólar que está respaldado pues por dólar igual uno a uno vemos que este dólar es un poco más nuevo que ha sacado vainas pero su relación también trata de mantenerse en el tiempo no entonces por eso te recomiendo siempre usar como teter o este busd de vainas que ojo no es el dólar no está respaldado aclararemos esto no está respaldado directamente por la casa de la moneda eeuu sino que están basados pues legalmente el departamento financiero de nueva york que pues tienen el aval de que están de que este dólar pues te mantiene la relación y todos los parámetros legales podemos ver más información en los sitios web entonces ya te dejo contar a si quieres investigar eso pero aquí lo que nos interesa es pues mir y menos saber cómo invertir esos dólares digitales en vainas entonces acá estamos dentro de vainas y como te dije vainas nos muestra lo que podemos hacer con nuestros dólares digitales entonces podemos comprar y convertir de este dólar digital a o dólar pues en nuestros cuales en nuestros monedos usando pues la la operación de spot o p2p y tenemos acá lo que es operar directamente hacer trading directamente con el dólar digital de vainas ahora esto es como conseguimos el baño pues con el de usd pues con vainas no y acá pues nos va mostrando pues que es y como te dije pues es una criptomoneda regulada que como te dije tiene su regulación con la es con una entidad financiera de nueva york y pues lo que permite es mantener su relación uno a uno al dólar pero es una criptomoneda y lo podemos usar pues para trading o pues para generar interés con nuestros dólares digitales usando vainas entonces eso es lo que te voy a enseñar hoy cómo podemos tener un interés con nuestros dólares digitales de vainas podemos usar tanto esto y otras criptomonedas no entonces vamos a ir aquí a la opción de cómo invertir y tener interés vale entonces entramos acá en vainas y pues obviamente ya supongo que ya creaste cuenta ya te gasté la autentificación y pues los parámetros de seguridad y te vamos a hablar acá como tenemos en vainas la oportunidad de invertir y generar interés nuestro hablar virtual como es también podemos generarlo con bitcoin o otras criptomonedas y básicamente tenemos todo hablar de sólo dos modelos de ahorro e inversión que nos genera interés uno es el ahorro flexible bien ahora también tenemos los ahorros bloqueados que a diferencia de los ahorros flexibles que vemos acá pues los ahorros bloqueados nos permiten tener un mayor interés porque tenemos un plazo fijo que debemos cumplir y en los ahorros flexibles pues se nos da un interés pues digamos que es flexible porque nosotros invertimos pero podemos cambiar los fondos de una manera mucho más rápido no tenemos el plazo fijo obviamente pues con los ahorros bloqueados tenemos acá pues tenemos una duración de 7 14 30 y 90 días que en estos plazos se nota un interés para eso pues tenemos que tener saldo en nuestra billetera de spot de vainas y pues vamos a mostrarte cómo podemos invertir en estos fondos básicamente sólo es transferir y pero ojo acá una recomendación tenemos que tener en cuenta la moneda que vamos a que vamos a invertir entonces sean dólares o sean cualquier otra que esta moneda obviamente pues tenemos que habernos bloqueado nuestra cuenta y tener saldo en nuestra wallet de vainas de spot entonces acá pues dependiendo los plazos pues vamos a tener ganancias el único que vamos a darle transferir y básicamente pues tenemos que tener saldo aquí en ahorros bloqueados en nuestra line tasa de interés en usb obviamente vamos a ganar más usb o dólar digital y como vemos tenemos un límite de lote para este caso son mínimos 100 usb para ahorros bloqueados no y tenemos un máximo individual de lotaje entonces tenemos las fechas en donde podemos retirar o re solicitar el reembolso de estos usb y nos estima también el valor en usb obviamente pues esto es a modo ejemplo si tienes los mínimos de 100 dólares los puedes invertir y ponerlos a un plazo te recomiendo que lo pongas a 90 días porque vamos a generar un retorno pues mucho mayor no entonces acá lo podemos calcular y ves que cambia el retorno de inversión en usb ahora tenemos que mirar también a cada uno por muy importante que es el lotaje y los máximos de lotaje que podemos tener para la inversión y te recomiendo que lo tengamos en cuenta porque estos fondos bloqueados no se pueden retirar si no está ese periodo y se tiene que cumplir ese periodo para que nosotros tengamos nuestros intereses y nuestra inversión obviamente obviamente en la criptomoneda en este caso es usb y como vemos pues en menor tiempo pues recibimos un interés más pequeño la idea es que tengamos mínimo 90 días y son bloqueados y también lo mismo podemos hacer en los los fijos en los ahorros flexibles y sólo le vamos a transferir y acá no nos pide un monto mínimo de inversión de lotaje como después a que nos aparece un saldo pues que tengo actualmente porque lo estaba invirtiendo entonces acá tengo la cantidad que tú quieras de un dólar dos dólares o lo que tú tengas y pues acá ya ves que el interés baja un poco en diferencia de que tengamos un oro bloqueado aquí tenemos ojo a esto y es muy importante porque el interés no se paga el mismo día que tú haces la inversión sino corresponde a un día hábil después de que tú hagas la suscripción a esta inversión entonces también mira que en interés que nos pagas con vst obviamente que esto varía dependiendo el monto y dependiendo el tiempo vale entonces vamos a ir a cada momento porque tengo tengo que mostrarte porque es para hacer esta inversión primero tenemos que tener nuestra nuestra billetera en spot cuando tú compras los dólares te aparece en esta cuenta de p2p de vainas pero en esta billetera no podemos hacer la inversión tenemos que pasar estos fondos de wallet de esta cuenta de p2p a cuenta de spot para que los los fondos de la billetera en spot se puedan hacer en esta inversión vale entonces como tengo también podemos mirar otras criptomonedas por ejemplo nada por ejemplo tenemos lo que es el dólar digital y esto es una forma de inversión pues que nos ayuda y nos genera un retorno como lo hacen ellos básicamente pues ellos cogen estos fondos que nosotros estamos dando y los prestan a personas para hacer trading o los prestan también como liquidez de minería entonces es una forma muy muy interesante para que nosotros invertamos y generemos interés con nuestros dólares digitales entonces vamos a ver hasta ahí vamos a hablar más adelante sobre lo que nos ofrece vainas como inversión tanto en otros productos como el staking y el pool que ya es para minería y son ingresos que te van a permitir pues generar un interés una rentabilidad y es muy interesante y te voy a mostrar acá en vainas como lo podemos hacer entonces te espero en el siguiente vídeo sobre este tema de un y este equipo